Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Entre los años 2013 y 2014, el Partido Nacional de Honduras consolidaba su influencia en el país. Se destapó una trama compleja y peligrosa en el mundo criminal en Honduras. En un giro que parece sacado de una película, el criminal guatemalteco Fernando Chan Monroy adquirió 40 fusiles M-16 de José Manuel López Morales. Conocido como Che, vinculado a la red criminal de los Valle Valle, reveló que Tony Hernández había inundado el mercado negro con un exceso de armamento facilitando la compra de dichos fusiles. El Che informó a Chan Monroy que los Valle Valle planeaban eliminar a Juan Orlando Hernández y a su hermano Tony, ya que habían financiado su campaña política con vastas sumas de dinero. Pero luego el presidente Hernández rompió todo contacto con el clan, cerrándoles puertas y líneas de comunicación, provocando una herida profunda y desencadenando su furia y deseo de venganza. Los Valle Valle, una familia poderosa y temida, lo tenían todo preparado. El lugar, la hora, las armas. Según el plan, el nuevo aeródromo de Gracias, Lempira, sería el escenario del crimen más audaz y sorprendente de la historia reciente del país. El exterminio del presidente Juan Orlando Hernández. Uno de los narcos describe una conversación sobre cómo unos sicarios mexicanos podrían matarme, que tal vez 100 personas morirían en el intenso. Es interesante, porque hoy puedo decir que el gobierno de los Estados Unidos, que yo recuerde, no nos informó de estas personas que estaban discutiendo esa opción de matarme. Sin embargo, el plan fue interrumpido por Carlos Arnoldo Lobo, alias el Negro Lobo, quien advirtió a los conspiradores sobre las graves consecuencias de atacar al líder de un país. Esto llevó a los conspiradores a abandonar su plan, evitando una posible crisis en Honduras. Sin embargo, Carlos Arnoldo Lobo, conocido como el Negro Lobo, se enteró del siniestro plan. Con un instinto forjado por años, comprendió que atacar al líder de una nación no era prudente. Sería como encender una bomba que desataría una guerra implacable, sumiendo a Honduras en un caos incontrolable. Con urgencia, el Negro Lobo se reunió con los conspiradores. Con palabras cargadas de tensión y advertencia, les describió un escenario lleno de represalias, arrestos y posiblemente el colapso de su imperio delictivo en la región. Afortunadamente para Hernández, los conspiradores decidieron atender el consejo de El Negro Lobo. Y la amenaza que se cernía sobre el aeródromo de Gracias en Empira se disipó. Las oscuras conexiones entre Tony Hernández y Chang Monroy iban más allá del comercio ilegal de armas, siendo el transporte de estupefacientes el centro de su relación. En 2008, su primera gran operación se consolidó con la venta de 600 kilos de polvo blanco por parte de Tony a Monroy. Tony exigió el pago en billetes de 100 dólares. Posteriormente, Monroy entregó la mercancía a un mexicano conocido como El Güero. En un encuentro posterior, Tony Hernández le confesó a Monroy que estaba usando las marcas TH, Tías, Número 5 y Muñecas, siendo la marca Tías, diseñada específicamente para la guatemalteca Sebastiana Hortensia Cotton Vásquez, conocida como Doña Tana. Raimon Colón, abogado de Juan Orlando Hernández, ofreció recientemente una entrevista para decir que el pecado del expresidente fue ser aliado de Estados Unidos. Ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. Le dio acceso a aeropuertos, empezando por Palmerola, información e inteligencia que él utilizó para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El representante legal de Juan Orlando también explicó que su cliente fue el único presidente que extraditó a individuos de nacionalidad hondureños. Incautó fondos, propiedades, bienes, no solo la ayuda, sino su coraje y corazón. Y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la fiscalía que lo inculpe. Colón además dijo que el expresidente Hernández fue un aliado leal de Estados Unidos. Se comprometió no 100%, sino 200% en el combate contra el narcotráfico. Ningún presidente ha hecho esto. El exgobernante es acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares. En un escueto mensaje de voz, Hernández expresó que no es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, han recibido ya el mensaje que yo estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia si lo decida para poder enfrentar esta situación y defenderme. Los documentos federales señalan que, entre otros, Tony Hernández, el exalcalde del Paraíso, Copán, Alexandre Grande Ardón y el cartel de los Valle Valle, desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento. El acusado, además, reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y, en varias oportunidades, escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.